buena buena gente como andan todo bien mi nombre gonzalo sosa estamos aquí un día más en bleach soul thais o sol samurái y tiene otros nombres también bueno desde ya si no es mucha molestia pedirles por favor un dale un buen like suscríbete campanita con la acción todos recuerda que sea un vídeo diario de este y de otros juegos también de juego que nos pierden suscriptores y de juegos nuevos también no así que ya muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo que me han dado se agradece un montón en la descripción del vídeo dejo mis redes sociales los códigos al menos hasta lo que yo conozco actualmente y el link de descarga del juego verdad bien cualquier cosita que me quieran escribir youtube más que bienvenido yo les respondo en el día cada vez que termine grabar un vídeo siempre estoy atento cuando me escriben verdad así que desde ya muchísimas gracias y son más que invitados a venir si quieren a venir a jugar conmigo aquí en este servidor que también va a estar la descripción del vídeo verdad bien este es un juego de bleach más para empezar y bueno quería agregar sí o sí un juego de bleach y bueno encontré este actualmente no bien algún día que salga alguno nuevo seguramente bueno si yo veo que estoy muy corto de tiempo y quiero cambiarlo por un juego no de bleach como siempre estén atentos de ustedes porque cuando yo abandono algún juego sorteo la cuenta para los suscriptores no ya sea de este o cualquiera de los otros juegos que yo juegue actualmente verdad bien vamos a empezar por aquí porque no y vamos a empezar a jugar ver qué recompensas hay cositas así no por cierto lo yo lo jade no los gasto en absolutamente nada porque estoy esperando eventos nuevos no como éste que como ustedes pueden ver la gente aquí mete lo que no tiene escrito así que no hay chance de participar en este evento lamentablemente no pero bueno es lo que hay no o sea si participara primero que nada no podría servir ni siquiera top 10 empezando por ahí no podría conseguir ni siquiera el top 20 porque lo jade no me alcanza para los puntos que bueno la verdad no me alcanza lo mejor sería esperar que todo esto que todas estas personas gasten todos sus recursos excepto esto que si esto siempre van a tener recursos porque esta gente son bits y siempre van a seguir metiendo verdad bueno y esperar un próximo banner y ver si podemos tirar con lo jada que tenemos y ver si podemos aspirar a sacar algo porque no así que bueno vamos por la recompensa gratis y cosas así verdad bueno esto recuerden que cuando usted lo compra por primera vez tienen como una con un por dos verdad así que bueno si van a sacar como se dice de usted lo que metan pero por dos al menos en vez por ejemplo darte 300 como si se solja de este a 600 no pero sólo una primera vez a eso me refiero por cierto te regalan también experiencia pip pero no estoy muy seguro como se dice creo que es con haciendo o subiendo nivel o haciendo haciendo pues no de la de la de main si no me equivoco así que si te regalan experiencia vip a eso al menos lo que yo te puedo decir y bueno y acá podemos ver no cuánto me falta de experiencia vip y si vamos a demorar bastante no te lo voy a no te lo voy a negar pero bueno la verdad me gustó bastante de juego si me pregunta si te lo recomiendo si te lo recomiendo porque hay dos juegos de bleach hay uno que para mí es mejor que éste que es de brave souls pero cuál es el problema el problema es que ese brave souls que ya tiene mucho tiempo abierto o sea tiene mucho tiempo no sé cuántos años ya y es imposible para mí si yo empiezo poder competir y yo soy de las personas que me encanta competir en cualquier juego y por eso me gusta jugar en servidores nuevos yo no espero que ustedes lo entiendan pero bueno pero si me preguntas cuál de los dos mejor el grave sobre para mí es mejor pero como te digo como no hay servidores nuevos por más que te ayudan un montón al inicio porque si te ayuda un montón el juego no no me llama la atención poder empezar un juego que tiene no sé si más de 10 años pero aproximadamente si lo tiene así que bueno como les digo yo yo quiero competir y bueno encontré uno de bridge y bueno un servidor nuevo y empezar de cero verdad bien vamos a ir jugando viendo qué cosita les aviso desde ya que no tengo ni la más remota idea de este juego de cómo se dice de nada de este juego no estoy aprendiendo a medida que pasan los días cómo se juega no cuando yo le agarre la mano a este juego voy a empezar a traer vídeos tutoriales pero hasta que no lo conozca del todo el juego no voy a traer ningún vídeo tutorial porque no tengo ni la más remota idea del juego y seguramente cometo muchos errores como todos verdad como todas personas no y enfuse vamos a empezar a utilizar esta así que bueno no sé cómo colocarla para empezar a utilizarla la verdad pero bueno déjenme ver unas cositas a ver aquí en cultivates se las puedo quitar no pack bueno está bien error de mi parte supongo no puedo no un equipo hola a ver nice 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 bueno a ver si podemos subirle todo esto acá yo quiero empezar a utilizar este porque el dicho ese grado como se dice grado b si no me equivoco y me cuesta un montón subirlo la verdad sé que es reemplazable que sólo se utiliza para empezar y está porque aparte que me gusta ruckia tiene un mejor grado no ahí está y también si te soy sincero he visto muchas personas utilizarla no bien vamos a empezar a utilizar esta no ahí está tiene un costume mire de navidad que genial me gustó eso bien soul training nada obviamente la tenemos más bajita que como se dice que el que el ichigo verdad pero bueno como ustedes pueden ver es grado b y está grado a entonces yo quiero empezar a utilizar a esta no si me pregunta dónde dónde cambio eso ni la más remota idea la verdad la verdad que ni la más remota idea tengo que ver tengo que ver dónde puedo cambiarlo si le soy sincero line up tal vez a ver déjame ver bueno vamos a empezar a jugar con esta no pero se cambió no si se cambió supuestamente gente linda vamos a seguir jugando y viendo las recompensas gratis como siempre además ser de cosas gratis por aquí déjame ver a ver reclick ok go to saman a ver qué es esto sumo un parro en 80 times sumo panes 100 times como que no me trae la verdad esto la verdad que no voy a andar gastando mi examen para este evento me parece una porquería la verdad no hay ningún otro de reclutamiento a ver la recompensa es una espantosa no mejor pero esto tiene que comprarlo con dinero son una rata una rata de caño gente bueno si hay que sabe mucho del juego y lleva tiempo jugando me podría decir qué opina de esto 4 youtube y sin que nabaudis it's worth to to spend all my saman tickets or not no sé si lo dije bien o no pero bueno lo intenté no bien a ver qué hay por aquí aquí no voy a gastar dudo mucho que valga la pena gastar todos mis jades aquí estoy seguro que si gasto todos mis jades no voy a llegar como se dice a sacar ni siquiera el personaje y pide 180 así que olvida olvídate bien seguimos lo más por cierto aquí pueden poner los códigos verdad bien let's summon guys bueno agarramos todo aquí no sé qué recompensa tendré pero lo agarro no me bajaron de arena ok la 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 acaban de tratar de agregar amigos activos verdad bien que más que más a estos tipos estar conectado para conseguir recompensa de esto no me sigue mostrando acá como que puedo agarrar algo pero no 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 sé déjame ver a ver let's am on bueno no sé por qué me muestra así pero bueno no importa seguimos lo más 4 estrellitas agarramos un par de jade genial 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 bueno vamos a ver qué mejoramos aquí bueno gente seguimos a ver en partner mejora un poquito los personajes lo posible a ver más grave y siempre intento mejorar a esta primero ahí está bien y después veo que otro mejor ahí está en canta me intentó mejorar esta pero si me da complicado un poquito no bueno ahí está bueno voy a tirar de gratis no no me gustó nada el evento de invocación si le soy sincero por lo que voy a esperar uno mejor uno mejor y ya está no a mí le mire 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 ok y esto cuando termina termina el 16 esto este sí me gustó ven y hoy estamos 12 con 200 invocaciones tiene garantizado este personaje verdad el tema es que no sé vamos a tirar igual me parece si vamos vamos a tirar igual a ver este me gustó ojalá tengamos algo de suerte la verdad ojalá tengamos algo de suerte la verdad está aquí acá otro nuevo personaje es genial otro nuevo también pero nada bueno la verdad otro nuevo también pero nada bueno la verdad no la probabilidad de sacar un ese es bajísima eh ok el 16 gente igual cual de última la tareja de para asegurarme el personaje y ya está no dios menos suerte que la literalmente tengo menos suerte que no sé seguramente 16 porque dura hasta 16 si tengo que gastar jades eh se pueden comprar o no a ver acá puedo comprar ok y bueno veremos el 16 gente por ahora no voy a comprar tickets verdad o tal vez me equivoqué no pero bueno ya está ahora ya tiré es lo que hay no si es un error que cometí bueno al futuro en futuro intentaremos no cometer el mismo error otra vez no tenemos un orate aquí conviene siempre tirar por 10 aquí también porque hay una probabilidad de conseguir un equipamiento épico no garantizado mejor dicho un equipamiento épico o más bien la 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 bien le subimos una estrellita más y a esta también le subimos aunque sea una estadística más ahí bien que más cultivate a ver synergy ok synergy o synergy no me alegro un montón reviso por las dudas del resto ok nada vamos a hacer esto y estará también acá ah 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 sigamos con el resto esto tiene su función gente ya lo van a ver después de esto no subir la estrellita si es importante a todos nuestros personajes lo terminemos con esto vemos por qué es tan importante esto hay voy a subirle más ahí bien igual no le voy a mentir que tenía esperanza de sacar a ese a ese range pero bueno si no se puede no se puede veremos hasta el 16 y si podemos sacarlo o no y bueno si no se puede que se le va a hacer habrá sido un error más del montón lo bueno que puede participar en esto también te paso vamos a utilizar los obviamente bueno vamos a ver me veo con tampoco café que bueno ajajaja ajajaja pensé que era el otro que mala suerte me troleo el juego ahí literal los últimos días que tenemos a ver FAC recontra FAC bueno no sé tengo más oportunidades bueno estos son los últimos que me regalan por este evento a ver para que quieren que espere hasta la hasta la hasta la doscientas quieren que lleguen no puede ser no puede ser eso no igual tengo esperanza que por lo menos hasta antes del día 16 puede conseguirlo no un personaje nuevo todo lindo pero yo quiero al otro por favor dame al otro ah bueno gente no no en ninguno de los juegos tengo suerte así que lo siento mucho no en todos los juegos me pasa lo mismo no tengo suerte literal veremos si conseguimos más después pero la verdad que es bastante triste no se lo voy a negar en fin por ahora este es mi mejor personaje por ahora por lo menos bien 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 bueno algo de estadística vamos a conseguir gracias a esto ¡Gracias! 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 Ya casi terminamos esto ¡Ay no! Bueno, por lo menos le subí una estrellita más ¿Está bien? Descansa ese Halo Arrancar Halo No sé ni qué Perfecto No me queda más nada por ahí me parece Si ustedes van acá Y van a Galeri por ejemplo Acá Por cada estrellita ustedes lo pueden ir aumentando Y sacar más estadísticas, ¿no? Ahí está Lo mismo vamos a hacer para el resto, ¿no? Y podemos conseguir Hades también Acá conseguimos Hades Bien Sigamos con el resto, entonces Si bien no hay mucho poder que te da Porque es verdad que no hay mucho Sumo que todo suma, ¿verdad? Sobre todo por el tema de los Hades, ¿verdad? Activate acá Teníamos unos cuantos Para subir acá, la verdad También después de tantas invocaciones Era normal, ¿no? Me quedé sorprendido igual con el tema de Rengi Y digo, ¿qué tan difícil es sacarlo? Realmente tengo que llegar a los 200 Entonces, ¿para qué le ponen probabilidad de sacarlo? No sé si se entiende el punto No sé si se entiende el punto, pero bueno Bien A ver lo de Assist ¿Tenemos algún personaje de estos de acá? Acá Bueno Bueno, por lo menos un poquito más de estadística, supongo Donamos el clan ¿Qué más? Esto está simplemente desconectado Perfecto Y creo que más nada por aquí, ¿no? Vamos a tener que intentar buscar Formas de conseguir tickets de invocación ahora Vamos a ver acá 10 Creo que es la primera vez que tiro por 10 acá 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 me dio algo sí o sí épico, ¿verdad? Bien ¿Eso se pone en...? ¿En dónde se pone eso? En giro, creo No, en back era Está bien, acá Quick equip Mejoramos por lo menos un poquito más el equipamiento Perfecto Perfecto Y los demás todo reciclado Bien Por lo menos mejoramos un poquito ahí Vamos a utilizar esto Y todo esto también Bien Ah, ¿puedo agarrar pegamentos de acá? Guarda Ja ja No sé de quién voy a agarrar la verdad Pero bueno Supongo que de Rengi no sé Ah, ¿es del azar todavía? Ok Bueno, no hay más nada interesante por ahí Hay que intentar completar todas las jueces que podamos Esto es bastante importante Sobre todo el tema de las jueces del clan, ¿no? Acá de squad tengo que tratar de completar las que pueda, ¿no? No puedo cambiar esto? No puedo cambiar esto? No Acá Bueno, vamos a hacer una arenita para completar esa quest Esa quest es de clan el que la que agarré, ¿no? De paso veo por primera vez como es Kuchiki y Rukia, ¿verdad? Sé que es de control, no es de ataque como el que tenía, ¿no? Está interesante, no te lo voy a negar Bueno, por algo tiene un grado más que el que tenía, ¿no? Bien Perfecto, completado ¿Qué otra más ahí? A ver Clay Nightmare Dungeon ¿Qué nivel pide el Nightmare? 40 No la puedo hacer entonces Ah, qué lástima A ver esta Soy one part of Elite Pants Bueno, esta por lo menos me pide Elite, ¿verdad? Así que vamos a hacer un Elite aquí De paso vemos si lo podemos completar, a ver Veamos Elite va de una contra el boss, ¿verdad? Me gusta la idea de atacar de lejos, eso también, ¿no? Porque el Ichigo que yo utilizaba se ponía melee todo el tiempo y bueno Y me mataban enseguida, ¿no? Pá, no me mataban enseguida pero perdía mucha vida, ¿no? Bien Bien, completamos la quest con eso Que era la idea, por lo menos, ¿no? Aquí apretando quest, ¿verdad? Bien, la completamos Veamos qué otras aparecen por ahí, a ver Nada, dos estrellas, no Aunque sea una, tres o cuatro, ¿no? A ver Perfecto, esa estaba bastante facilonga, no te lo voy a negar No te lo voy a negar Bien Esta que hice... Ah, no puedo, qué lástima Voy a refrescar A ver esta, Sumitres, Normal Spirits, no sé qué ¿Los tengo? Sí, tengo, sí Bien, me faltaría una más, a ver Agarro este y ya está, ¿no? Ahí está A ver si la completé al final Perfecto, la completé No tengo más juego y terminé todo eso Me alegro un montón Va para ahí, mi gente dirían Y seguimos nomás, ¿no? En Experience estaría bueno hacer cositas aquí, ¿por qué no? Al nivel 40 no voy a llegar, así que bueno Veamos... Lo más seguro es que nos ayuden bots acá, como siempre Pero por lo menos intentar completarlo igual El nivel 30 igual está fácil El nivel 40 no llego, ¿no? 30 minutos llevamos actualmente, ¿ok? Voy a tratar de apurarme para que el video no se les haga tan largo a ustedes, ¿no? Podría traer incluso 2 o 3 horas de video Pero, ¿quién lo va a ver? ¡Nadie! Me gusta bastante el personaje este, ¿eh? La verdad me gustó bastante, ¿eh? Al final llegamos a agarrar todo, bien, bien, bien Al límite al menos ¿Qué otras cositas más podemos hacer? Estas son cosas que yo puedo hacer diarias y por eso las estoy mostrando, ¿no? La arena ya lo había mostrado Quiero mostrarles más cositas, si puedo, a ver A ver, vamos a ver esto Al menos mostrarles las cosas que tengo desbloqueadas Porque muchas de las cosas que hay aquí No las tengo desbloqueadas por el tema del nivel, ¿verdad? Bueno, el boss debe ser bastante fácil igual Digo yo, no sé Los bosses mueren de nada igual, te les digo Los que me están ayudando, ¿no? Menos mal que puedo utilizar dos personajes de los míos O no podría completar esto Bien ¿Qué otra cosita les puedo mostrar? A ver Mirror Training A ver No llego al poder que necesito Entonces voy a dar reino más Imaginé que me iba a pasar esto Esto lo desbloqueé hace muy poquito Aparte, y obviamente Necesitas más poder, ¿verdad? A ver acá Bleach Bueno, esta gente es como una especie Lo de PvP siempre, ¿verdad? Lo muestro después Elementrial, a ver Tenemos tres oportunidades por día ¿Tengo el poder que pido? No, no lo tengo Bueno, reidearemos y ya está, ¿no? Igual es triste reidear, la verdad Me dice, Gustavo, mejorar la recompensa Pero no tengo el poder que necesito, ¿verdad? Seguramente Seguramente mañana ya tenga el poder que necesito, ¿verdad? Seguramente Al menos lo voy a intentar, ¿no? ¿Qué otra cosita hay? A ver ¿Qué es esto? A ver, déjame ver Pero me voy a ajustar el line-up Esto, gente, de ustedes la vida que pierden es progresivo, o sea que no se auto recupera Lo voy a mostrar aunque hace una vez Cuanto menos vida pierdan gente aquí mejor, la verdad No tengo ningún personaje que me cure, así que bueno, actualmente, ¿no? Bien, y como pueden ver acá pueden agarrar cofrecitos Y bueno, hasta donde estén puedan llegar, ¿verdad? ¿Qué otra cosita más que pueda mostrar? A ver En lo posible Intoholowork es Tengo uno, bueno, voy a mostrárselo aunque sea Acá vamos a invitar a los de cross server, o sea inter servidor, ¿verdad? A ver si entra alguien pro que nos pueda ayudar aquí Vamos así, a ver Al menos se los quiero mostrar, ¿no? Esto va a ser un poquito largo, por cierto Igual si lo soy sincero, nosotros no pegamos nada El que está haciendo daño es el otro, ¿verdad? Música el otro está muy mamado la verdad está muy fuerte nosotros no le pegamos nada aparte de hecho nos pasa dos guiando los ataques no estamos por morir también me mató bueno dependemos del otro ahora que lo pase aunque soy sincero está jugando bajos y está jugando en automático no digo nada porque está jugando manual demora mucho en atacar pero atacar amigo dale si está jugando manual está jugando muy mal te lo digo desde ya está muy buena la esquina esa se ve muy bien y chico con eso dice yo he demorado la mitad de lo que está demorando él si ese juego automática o si automático la verdad demora mucho en atacar él bueno lo pasamos no conseguimos nada simplemente la moneda común del juego la verdad a ver qué otra cosita puedo mostrarles déjenme ver al menos que yo tenga desbloqueada lo repito no qué es esto wanted enemy bueno esto no hay nada lo único que me quedaría por mostrar sería lo de pvp antes de terminar el vídeo no acá de war no se los quiero hacer tan largo ustedes van aquí verdad ponen aquí free que tienen hasta si no me equivoco hasta 5 medio el morado que qué tengo que hacer aquí bueno simple tengo que ir corriendo 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 hacia la base enemiga no lo llevo el circulito y ahí me da la recompensa verdad ahora bien me voy y tengo que hacer exactamente el mismo proceso por cierto esto dan todos buffos verdad tengo que repetir el proceso también puedo pelear pero yo lo hago simple me pongo a pelear cuando ya termine todos estos de acá no me quedan hacer en total cuatro más ahí me dio uno rojo ok espero que no me lo quiten acá pueden ver la cantidad de veces que ustedes pueden transportar y transportar verdad si tengo suerte no me mata nadie verdad porque si me mata me lo quitan perfecto 400 de frame lo mismo tengo que es volver a hacer lo mismo verdad por cierto yo juego en emulador blue stack entonces tengo configurado las teclas no lo puedes configurar tu manualmente no hay problema con eso no no sé si otro emulador como se dice me funcionaría con este juego porque no probé pero yo recomiendo más el blue stack verdad bueno sigamos por los otros dos más para conseguir las recompensas el chip lo configuré como para hacer el dash verdad esto lo aprendí el segundo día el primer día no sabía cómo funcionaba esto ni no lo llevaba a la base enemiga yo los ignoro estoy haciendo esto primero no ahí está perseguirme lo que quieras amigo no me vas a matar en la fucking life bien porque corro es tan simple como eso no vamos por el último vamos a ver llegamos el último perfecto bueno gente para configurarlo ustedes van acá en donde está este de acá verdad abajo de esta de arriba de esto o abajo de esto la cuarta opción acá de al menos un dos tres cuatro cinco aquí ustedes pueden configurar las teclas de aquí y es muy fácil la verdad no vas a tener ningún problema verdad voy a ver si puedo pelear una vez nomás antes finalizar el vídeo como veis yo tengo configurado las teclas verdad perfecto hay cierto que tengo configurado también la tecla de la tecla derecha para atacar normal verdad bueno voy a mostrar un rato hasta que me muera perdón por eso pero más o menos vieron cómo funciona el pvp verdad así que bueno gente con esto en un bizcocho lo vemos mañana a las ocho y espero que hayan disfrutado del vídeo día de hoy verdad acá pueden ver la cantidad de derrotas que ustedes han hecho bueno la cantidad de victorias que ustedes tienen la cantidad de flame de fame que es hasta mil si no me equivoco para poder la tienda no y el ranking aquí ustedes pueden ver yo siempre intento superar al primer lugar verdad bien nos vemos mañana y que pasen y tengan un bonito día bye bye bien 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 bien